Y ahora vamos hasta Alejandro López, él se encuentra en las oficinas de la Antidad Binacional de Aceretá, allí están hablando acerca del proceso de licitación para la construcción del brazo Añacuá. Adelante Ale. Sí, efectivamente Roberto, un saludo a la audiencia, ya arrancó esta conferencia de prensa encabezada por el director paraguayo de Aceretán y Canoel Duarte Frutos y el encargado de las licitaciones de la maquinización del brazo Añacuá, el ingeniero George, que también está aquí acompañando esta conferencia de prensa para explicar las obras que abarcan esta licitación que ya está en el sitio web oficial de la EBI. Escuchemos. Se circunscribe básicamente en cinco contratos, de los cuales tenemos tres contratos que son principales y dos de consultoría, uno para la parte de elaboración del proyecto y revisión de ingeniería y el otro para la inspección de las obras. En cuanto a lo que es la parte de los contratos principales, la primera licitación es la 669, que contempla el equipamiento electromecánico principal de la central Añacuá. La situación administrativa actual es la siguiente. Actualmente estamos en el proceso de evaluación de ofertas del sobre uno, aspectos legales, financieros y técnicos. La situación financiera, el costo previsto, referencial, así como comentó el señor director, está previsto en una inversión de 200 millones de dólares. Estimado. El avance físico actual es el siguiente. Posible inicio de obra en mayo del año 2019 y fin primer semestre del año 2023. Eso se refleja acá en esta pequeña línea de color rojo, que es una línea temporal del tiempo. El segundo contrato principal es la licitación 670. Le pregunta al director quiénes son los oferentes para que también se informe de ese caso. La licitación de obras electromecánicas, esto es muy importante para que ustedes investiguen y averigüen. Sí, perdón. No, pedí al ingeniero que la primera parte, el primer capítulo, la licitación que se refiere a obras electromecánicas, también informe quiénes son los oferentes. De modo que ustedes tengan la empresa, el nombre de las empresas, e inclusive puedan averiguar, investigar. Adelante. Ok. Como dije en el primer contrato, que es la 669, el suministro electromecánico, nosotros tenemos, hemos recibido tres ofertas. La oferta número uno es de la empresa Foy Hidro Limitada, que tiene registro o base en el país, en Brasil, San Pablo. La oferta número dos, es una empresa de capital americano, pero la que se presentó ahora, fija residencia en Brasil, San Pablo. Pero es de... correcto. La oferta número dos, es un consorcio que está integrado por las siguientes empresas. VIVSA, que es Barraíl y Barraíl, Sociedad Anónima, que es una empresa radicada en Paraguay. La empresa china, Gensuva Group Corporation, que es una empresa china. La empresa Barraíl Hermanos, que es una empresa radicada en Paraguay. Y finalmente la empresa Harbin Electric Machinery Company Limited, que es una empresa china. Este es el consorcio que está integrando la oferta número dos. La oferta número tres, está integrada por las siguientes firmas. Power China Limited, que es de China. Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, IMSA, de Argentina. CIE, de Paraguay. Y como su contratista está la empresa ICSA, que es una empresa radicada en Paraguay. Sí. Ok. El siguiente contrato principal sería la licitación 6670, que comprende la construcción de las obras civiles principales. En la situación administrativa, las obras civiles comprenden la ejecución de las presas y de la caza de máquinas. En la excavación del canal de aducción, el canal de fuga y la construcción de la instalación para peces. La situación administrativa actual del proceso es la siguiente. Estamos en un proceso de evaluación de antecedentes. Se estima, se estima, si es que el proceso... Bueno, quedamos pendientes, Alejandro, a un próximo contacto para que nos puedas hacer un resumen de todo lo que ha dicho el director paraguayo de la Antigua Internacional de Aceretán y Canor Duarte Frutos antes de este contacto. Y, por supuesto, lo más importante de la explicación que está dando uno de los ingenieros de la Antigua Internacional en esto que forma parte de los trabajos que se realizarán para la maquinización del brazo Añacuán. En cualquier momento regresamos contigo. Muchas gracias. Gracias.